¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos como siempre. ¿Qué tal estáis? Vamos allá con un nuevo vídeo para hablar de las declaraciones de Gundogan, principalmente tras su salida del Barça. Se ha intentado enmerdar mucho con este tema y ha dado una entrevista en Daily Mail para aclarar su salida y su paso por Barcelona. Todo un caballero, sin lugar a dudas, el bueno de Gundogan. También alguna que otra novedad con respecto al Barça y con Pedri y esa renovación de su contrato. Por tanto, quédate hasta el final del vídeo. Como siempre, dale un fuerte like y suscríbete porque arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos como siempre a Más que Pelotas. Bienvenidos a este nuevo vídeo, como siempre, de la actualidad del Barça. ¿De qué iba a ser si no? ¿De quién íbamos a estar hablando si no fuese de la actualidad del Barça? Principalmente una curiosidad bastante grande. El Barça perdió contra el Mónaco. Es una auténtica realidad. Es una cosa que nos fastidia bastante a todos. Que nos ha dejado bastante tocados. Hemos repasado las noticias. Podéis recuperar los vídeos del día de hoy en cualquier momento. Y pese a que ha sido un varapalo y pese a que ha sido también algo no esperado, me atrevería a decir, por como veníamos, también tiene que ser tomado como un motivo de enseñanza. O al menos eso ha querido hacerle ver Hansi Flick a sus futbolistas. Un Hansi Flick que lejos de, como dicen a veces, no hay que desconectar y ya está, y que todo el mundo vuelve a su casa después de la derrota y ya está, ha vuelto a hacer un entrenamiento tal y como han llegado de tierras monegascas. Tal cual lo escucháis. El Barça durmió en Mónaco y tal y como han llegado, tal y como han llegado, se han puesto a entrenar. Recordad que el próximo domingo jugamos contra el Villarreal a las seis y media. No jugamos en casa y, por tanto, no será un partido sencillo. El Villarreal siempre es un buen equipo y siempre lo pone complicado, mucho más en el campo de la cerámica. Como os digo, el Barça tiene unas nuevas normas cuando vas a jugar fuera, cuando vas a jugar más cerca de Barcelona, menos cerca. Y una de estas nuevas normas implica esto. Implica que, pese a perder, pese a ganar, pese a pase lo que pase, el Barça entrena siempre. No ser que haya como unos días hasta el siguiente partido y se puede hacer un par de días de descanso. Por tanto, el Barça llegó, ha llegado y ha entrenado. Sin ningún tipo de dudas. Ansu Fati lo ha hecho con el grupo con total normalidad. Es cierto que la minya mal tenía un golpe que ha ido un poco renqueante, pero estaba también bien para el partido contra el Villarreal. Y nuevamente, Frenkie de Jong y Gabi han vuelto a hacer trabajo, como podéis ver aquí en la foto, con el grupo. Más cerca, si cabe, de volver a esas convocatorias con total normalidad. O sea, un montón de jugadores del B, del filial, también en dinámica del primer equipo, como por ejemplo Guille y también Toni Fernández. Por tanto, futbolistas que al final necesitan recuperar mentalmente por el varapalo y esto. Yo soy de los que piensa como Flick. Para pasar mejor el duelo, más trabajo. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que pasé en Barcelona. Con este titular, Gundogan deja muy claro en una entrevista, como os digo, en Daily Mail, que su experiencia en el Barça ha sido más que gratificante. Y es que se ha ido tal y como vino, como un señor, como un caballero y sin absolutamente decir una nota más alta que la otra. Ha pasado, ha repasado un poco esa trayectoria y además ha dejado algún que otro mensaje. Lo pasé muy bien allí. Aparte de todo, jugué en uno de los equipos más grandes del mundo. Además, cumplí un sueño de mi infancia. Jugar en el Barça y llevar por fin ese escudo. Quizá la gente vea la temporada pasada y piense que no ganamos nada. Sí que es cierto, no hay ni un título. Pero si nos fijamos en el rendimiento del global del equipo, al final tampoco fue tan mal. Hicimos 85 puntos, solo 3 menos que el año anterior cuando ganamos la Liga. Jugábamos contra un Real Madrid, en este caso muy difícil, muy fuerte. Me siento un privilegiado, de verdad, por haber podido jugar en el Barcelona, por haber vivido en esa hermosa ciudad. En otras circunstancias, quizás las cosas habrían sido totalmente distintas. Fue una experiencia ciertamente dura, pero también muy buena, fantástica. Así que no me arrepiento para nada. De mi salida solo puedo decir que cuando estuve seguro de que quería volver, hablé con Pep. Le llamé directamente y le pregunté si se podía imaginar que Gundo volviese. Que yo pudiese volver a la que había sido mi casa. Era algo que personalmente quería hacer y no tenía mucho que perder. Estaba un poco nervioso de antemano, pero sinceramente fue una llamada muy agradable. Obviamente mi relación con Pep siempre fue buena. Va más allá de ser un entrenador, lo considero un amigo. Aunque estuve en Barcelona en el año pasado, tuvimos algunas llamadas entre nosotros. Siempre me ayudó. De hecho, vino a Barcelona a visitarme alguna vez. Y es que sabéis qué pasa, amigos, que a veces no somos conscientes de que prácticamente todos los jugadores del mundo sueñan con venir al Barça, aunque tengan una de las mejores carreras del mundo. No me deja de sorprender que Gundo Gant sea un futbolista que lo había ganado prácticamente todo y que aún así decidió embarcarse en una aventura que no era nada fácil. Un Barça jodido económicamente, un Barça jodido deportivamente, pero un Barça que a pesar de todo sigue siendo el Barça. Por eso hay que poner en valor cada futbolista, cada fichaje, cada esfuerzo que se hace por estar en el club. También valoro mucho que Gundo Gant, pese a que seguramente tuvo alguna que otra reticencia por su salida o porque considera que no se han hecho bien las cosas, no lo sé, estoy especulando. Seguramente el bueno de Gundo tendrá algo malo que contar, pero me sorprende gratamente y además lo admiro por ello, le aplaudo, que en este caso no lo haga público. A pesar de todo no quiere alimentar ruido y sigue muy agradecido al Barça y siempre habla con un talante y una educación espectaculares. Por tanto, gracias Gundo, también fue un sueño de aquellos de niñez, de aquellos que éramos fans de aquel Dortmund increíble e ilusionante que casi gana la Champions League. También era nuestro sueño verte alguna vez en el Barça, es cierto que viniste tarde por edad y todo, pero dejaste muy claro que eres un futbolista de primerísimo nivel, un jugadorazo y además un profesional como la copa de un pino. Gracias Gundo y que seas muy feliz, sí señor. Y hay que hablar de Pedri, amigos, hay que hablar de Pedri porque en algunos vídeos ya hemos venido comentando que el Barça tenía una de las prioridades encima de la mesa, renovar a Pedri, quien pues está encantado de estar en Barcelona, su familia también, tienen una relación magnífica con la directiva y que sobre todo es uno de aquellos pilares donde apuntalar el Barça del futuro. Parece un veterano, no lo es, sigue siendo un crío y en este caso es importante que cuando sea veterano siga aquí porque habrá comido todo este proceso de reestructuración. Después de que se avanzara el pasado mes de abril, el Barça le comunicó que quería y tenía intención de renovarle, pues se ha podido saber que este viernes, como ha puesto en imágenes Carlos Monfort, el agente del centrocampista ha estado visitándose en Barcelona con Deco. Bueno, tiene contrato hasta 2026, perdón, el Barça ya le ha hecho saber de antemano que no va a esperar ni al último año, ni a los últimos meses, ni nada, que se quiere poner ya, de ya, para hablar y retomar unas negociaciones que en su momento, antes de toda esta dificultad del fair play, ya se habían tenido alguna que otra, alguna que otra, algún que otro tanteo. Pero, como os digo, el Barça considera a Pedri un futbolista capital, absolutamente capital, de un valor incalculable y que, como os digo, tiene que ser uno de los grandes futbolistas, uno de los grandes baluartes del Barça del futuro. No hay que olvidar que Pedri es un niño todavía y que, por tanto, amigos y amigas, pues le queda mucho camino por recorrer. Además, ¿sabéis qué pasa? Que está retomando ese nivel, ¿no? Ayer no fue el mejor de sus partidos, pero ya no se le ve tan mal físicamente, se le ve más esbelto, más fuerte también, la cara también es otra, la manera de entrenar, él como celebró el gol con Flick, sus movimientos, no sé. Yo veo a otro Pedri y eso me gusta mucho. ¿Lo ves tú? ¿Ves a otro Pedri? ¿Te gusta que renueven a Pedri? Como siempre te leo en los comentarios, es un placer estar aquí. Gracias y hasta la próxima. Gracias.